Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Alejandro y doña Catalina que se encuentran en el backstage. Bienvenidos ambos. Mucho gusto, buenas tardes. Igualmente, ¿cuál es su caso caballo? Bueno, señorita Carmen Gloria, yo vengo acá para exigirle a la madre de mi hijo que me deje estar nuevamente con él, respetar las visitas para estrechar y mantener nuestro vínculo padre-hijo y también se puede hacer inicio al trámite de nuestro divorcio. Divorcio y relación directa y regular. ¿Cuánto tiempo lleva separado de la madre? Nosotros llevamos separado desde el año 2017 en septiembre. ¿Y cuándo se contraron matrimonio? El año 2014 en diciembre. ¿Hicieron cese de convivencia? Claro, yo hice el cese de convivencia en abril del 2018, pero por falta de información, después no sabía que eso se tenía que, digamos... ¿Notificar? Claro. ¿Ya? ¿Y lo notificó después o no? No. ¿O hasta el día de hoy no? No, hasta el día de hoy no. Ya. ¿Y lo hizo solo usted, ella no lo ha hecho? Claro, solo yo. ¿Y su hijo, el hijo en común, qué edad tiene? Seis años. Usted dice que se regula la relación directa y regular. ¿No la han regulado en el tribunal? Fuimos en el mes de febrero. Yo pedí una mediación porque, brevemente le comento, nosotros hasta el año pasado habíamos hecho un último intento por tratar de salvar nuestro matrimonio, de darle una familia, lo cual no resultó y vino el tema del retiro del segundo 10%, una retención y yo en ese proceso no tuve tiempo para enfocarme más allá en eso porque justo mi mamá cayó con un coma diabético, todo grave. Entonces le dije, pucha, ¿cómo quedó? Y ahí quedó. Nosotros habíamos acordado de esos dineros, pagar unas deudas que habíamos contraído de un viaje que hicimos, comprarle cosas al niño y quedó ahí eso. Vino la Navidad, el día 25, el día 24 estuve en el hospital que me llamaron a decirnos que, a despedirnos de mi mamá, tuve la Navidad con mi hijo los dos solitos y el día 25 los vecinos del lado de mi casa nos invitan a bañarnos en la piscina porque mi hijo lo quiere mucho, lo quiere mucho, entonces fuimos para allá, estuvimos ahí, compartimos con la gente, digamos, la mayoría son funcionarios de la PDI, gente súper simpática. Y con una familia estaban compartiendo asado, estaban bebiendo alcohol, yo no veo alcohol, no tomo delante de mi hijo. Y esto provocó, después el niño llegó a la casa y la mamá le preguntó qué hizo después, como los días antes de año nuevo, me dijo, no, mi hijo no va más para allá, que lo esté exponiendo con gente cura, donde había un viejo pascuero que estaba curado. Tengo videos y eso puede servir. ¿Del viejo pascuero curado? No, no, de la convivencia que se hizo. Ah, pero es que me dice eso. Claro, no, no, no. Y de ahí partió, no lo pude ver. Ya va a preguntar a ella si es que es así, doña Catalina, y si está de acuerdo usted en la petición de este señor, don Alejandro, que él quiere regular la relación con su hijo, que quede formalizada, y además el tema del divorcio. Bueno, el tema del divorcio sí. ¿Está de acuerdo en divorciarse? Sí, totalmente, y el tema de las visitas no, porque él ha expuesto muchas veces a mi hijo, como él mismo contó en la Navidad, lo llevó a una fiesta donde estaban todos curados, y la verdad es que no, lo mandaba a comprar solo, iba a comprar solo sin mascarilla, y me ha expuesto muchas veces. ¿Cómo le consta a usted eso? ¿Cómo? ¿Cómo le consta lo que me está diciendo? Porque él mismo me mandaba videos diciéndome que lo mandaba a comprar, me hacía videollamadas, tengo videos también que él lo lleva a fiesta, en contexto de pandemia también, y entonces él siempre me ha expuesto al niño, el niño lleva contándome de la Navidad que hasta el viejito pascuero estaba curado. ¿Puedo mostrar un video en relación a lo que está hablando de él? Más, permiso. Aquí está. ¿Es en la familia? Los vecinos que no invitaron a la piscina. Mi familia, mi señora, mi dos hijas, mi suegra, mi yerno que está grabando. Bueno, este video es para abogar, mi vecino de Lampa. Bueno, quiero hablar las cosas como son. Él es un buen muchacho, es alegre, tiene un hijo que se llama Márquez, es muy simpático, muy feliz. A veces que ha venido a visitar a su abuelita acá, se nota que es muy alegre, feliz. Lo hace feliz eso de ir para acá a Lampa a jugar con su amigo, que va a tener amigos, el pueblito que vio enfrente. ¿Usted me halaga con lo ingenua que cree que soy yo? ¿Por qué? Porque ya tengo 55 años, ¿usted cree que un amigo suyo va a sentarse frente a una cámara a decirme la verdad? Son vecinos que ellos son... Señora, a esta altura de la vida, por supuesto que si usted me lo trae es porque sus vecinos le tienen cariño y van a decir cosas buenas de usted. Disculpe, ellos no viven... Son vecinos, amigos suyos, y un video que me trae usted. Esto no es prueba ni aquí ni en ningún tribunal, caballo. Yo igual tengo... La vida no es tan ingenua como usted cree. Perfecto. Pásese, pero para echarle alcohol además porque compartimos. Un teléfono. ¿Se perdiqué? Me costó caro. No, no se echa perdón con eso. Ay, Dios. Es como llevar a la mamá de testigo de que uno es bueno. Ustedes sí pasaron por el tribunal, sí lograron un acuerdo en el tribunal. Dos veces hemos oído en diciembre del... perdón, en noviembre del 2017. Ya. Que en ese momento se fijó un monto de pensión y un... ¿Cuál es el monto de pensión? En ese momento fueron 100 mil pesos. ¿Es así, doña Catalina? Sí, efectivamente. Es así el cual él quería pagar. O sea, tiene una pensión hoy de 100 mil pesos. ¿125 con el reajuste? ¿Y está el día? Eh, yo varias veces, por más de un año, yo le pasé plata por mano a ella. Cuando nosotros estuvimos juntos intentando... No se debe hacer eso. Y el tribunal se toma la molestia de explicarlo. Claro. Yo voy a poner un plazo a esta chiva que me meten todos los papás. No puede ser que sigamos tantos años. Este programa lleva ya casi 15 años al aire. 15 años que yo he explicado. La pensión de alimentos se deposita en la forma, por el monto y en el tiempo que el tribunal ordena. Claro. No de otra forma. Y eso que explico yo, no es que lo explique yo, que se me ocurrió, que a nadie más se le ocurrió. Los tribunales lo explican caso a caso, en cada una de las sentencias de pensión de alimentos. Entonces, no puede ser que después de todo eso, vea a alguien todavía aquí al estudio a decirme, ah, que yo lo pasé por mano. La próxima vez que alguien me diga, lo pasé por mano, va a ser inmediatamente índice de culpabilidad. Porque no puede ser. Ya basta. Claro, bueno, en ese punto, claro. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo le pasé plata por mano. Y entre el 2017 y 2019. O sea, tiene una deuda. Claro. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Cuando nosotros fuimos ahora a la última mediación de febrero, figuraba una deuda de 2 millones 50 mil pesos. Ah, y le retuvieron el 10%. Los dos, claro. Y ahora, recién ayer nos llegó la liquidación. Y cuando fuimos a la última mediación, que esa mediación teníamos que volver el 31 de marzo, y que nos comunicaron que se postergaba por el tema de la pandemia. Claro, de pandemia. 2 millones y medio de vía de pensión de alimentos. 2 millones 493. ¿Y cuánto le retuvieron del 10% al total, entonces? Claro, el total. O sea, ¿se pagó la deuda, doña Catalina? Disculpe, pero... ¿Doña Catalina se pagó la deuda, entonces? No, la verdad es que no, y como le digo, yo... ¿Cómo no? No. ¿Por qué no? No, no se ha pagado la deuda. A ver, seamos claro, lo que le estoy diciendo. Si al caballero se le retuvo los 2, 10%, la retención de esos montos, más allá de que le haya llegado o no le haya llegado todavía a su cuenta, ¿con esas dos retenciones se pagaba la deuda? ¿Se pagaría la deuda? Faltaría un poco. Faltaría un poco de deuda. O sea, los 2, 10%, ¿eran menos de 2 millones 400? Un millón cada uno, creo, y la deuda es de 2 millones 4 y algo. Ya. O sea, quedaría prácticamente pagada, 2 millones 4, 93. Sí. ¿Puedo hacer una acotación? Dígame. Lo comentaba, en febrero, cuando fuimos a la mediación, llevaba un monto, entonces, claro, ahí se fue reconociendo, y en ese momento se acordó que eran 950, 960 mil pesos, que redondeamos en un millón, le dije yo, y no había ningún problema. Entonces, claro, como esa información no se subió, figura el monto total. Punto aparte a mí, de verdad, que los dos, que quede el total ahí, porque yo sé que esa plata va para mi hijo, y en eso no tengo nada que decirle, que esa plata, yo sé que ella la va a distribuir bien, digamos, en los gastos de la alimentación que corresponde para él. Disculpe, pero él dice que a él no le interesa la plata, pero todo esto lo está haciendo por dinero. Él me ha insultado a través de audios que usted misma tiene. Él solamente le interesa el dinero. La verdad es que ni siquiera él sabe en qué condiciones está mi hijo. Él no tiene idea ni siquiera qué está aprendiendo en la escuela, nada. La verdad es que yo no sé por qué está haciendo esto. De verdad que no sé. Y las visitas se las quité efectivamente porque él tiene un problema con el alcohol y las drogas y ya me ha expuesto mucho a mi hijo. Y yo no voy a correr más peligro con él. Él es un tipo súper agresivo y la verdad es que no quiero que siga diciendo mentiras. A ver, vamos por orden. Punto uno, pensión de alimento. Caballero, efectivamente usted debe 2.493.728 pesos. 2.493.728 pesos. Esa es su deuda, según la liquidación del tribunal. Así que cualquier otro cuento, todo eso en reo que usted hace, no, eso es lo que debe. De estas retenciones que se hicieron, se van a descontar a esta deuda. Cuando se haya abonado el dinero que se retuvo por la FP en la cuenta del tribunal, tiene que haber una nueva liquidación y ahí va a saber con exactitud cuánto es lo que finalmente liquida de saldo de deuda. Esa liquidación ya llegó ayer. Ya mejor. Ya llegó ayer, no sé si ayer le llegó. Usted por lo menos, si ya la recibió, debe tener claro cuánto es el saldo de deuda que tiene. ¿Y cuánto es el saldo de deuda que tiene? 53.000 pesos. Perfecto. Y fracción. Ya, qué bueno. Seguramente le va a llegar a doña Catalina y ahí van a quedar al día. Claro. Después, ustedes tienen acá una medida de protección. ¿Por qué fue esta medida de protección? ¿A mí? Que es la que yo puse. ¿Perdón? La medida de protección que yo, el de vulneración de los derechos, dice usted. O si se no sabe usted. Sí, sí, sí. Esa es la que yo puse el día 11 de mayo. ¿Y cuál es la vulneración de derechos que había? Mire, mi hijo, ahí hay unas fotos. Mi hijo un día manda unas fotos editadas, digamos, de salir a la mamá, él y yo. Y le borra la cara a la mamá. Le borra la cara a la mamá. Y yo le pregunto a ella, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto. Hablemoslo. Porque aquí ya no es ni de ti ni de mí. El niño es el que está afectándolo todo esto. No, 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 no. Le comenté, le dije, ¿sabes qué? Eso que está diciendo es pura mentira. Llorando me dijo que ya no aguantaba más esta situación de estar con ella. Es pura mentira. Si quiere puede escuchar los odios que hay. Y yo sé que mi mamá te odia, que no te quiere y eso a mí me da pena. Vamos por partes. Porque están todos ansiosos y quieren que yo vea todo al mismo tiempo. Lamentablemente soy una sola persona. Entonces vamos a ir viendo de a un tema. Claro. Un tema es la pensión de alimentos y ya lo cerramos. Supuestamente usted recibió la liquidación y quedaría un saldo de 50 mil pesos. Doña Catalina tendrá que confirmarlo cuando le llegue la notificación y resolución a ella. Primer tema, cerrado. Segundo tema. La señora habló de un supuesto consumo de drogas. Supongo que esa es la razón por la cual usted me trae un test de drogas que se le tomó ayer. Y en él aparece que se hizo simplemente el test de drogas. Y lo de dando resultado negativo, no tengo certeza de aquello porque es solamente una letra manuscrita con firme y timbre, que no sé si ese manuscrito se agregó posterior o anterior al tema del examen. O sea, está no en la forma formal de entregar el resultado de un examen. Imagino que sí, que debe haber dado negativo. Qué bueno que dio negativo. Y si es así, debieron emitirle un certificado que usted pueda presentar en el caso que sea necesario en el tribunal. Pero esto, así como está, no le va a servir mucho. También tengo un certificado uniforme. Sigo. Yo voy al COSAN. Ya, maravilloso. Tengo un certificado de salud al COSAN. Perfecto. Donde usted está en tratamiento y está tomando ciertos medicamentos. Qué bueno, caballero. Todo esto le sirve de argumento para en caso de que la señora presente alguna acción donde lo restrinja o le ponga término a la relación directa y regular con su hijo. Sigo. Me acompaño a una serie de constancias en carabineros. 25. 25 constancias de carabineros. Todas esas me da la impresión, supongo, me leí unas cuantas, pero no todas, incumplimiento de la relación directa y regular. Claro. Ya. Entonces voy con doña Catalina. Doña Catalina, usted está incumpliendo el acuerdo llegado ahora al tribunal donde usted se comprometía que este caballero podía ver al niño los fines de semana, fin de semana por medio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Como le dije anteriormente, él me ha puesto en peligro varias veces a mi hijo, ya, y sus alteraciones, sus cambios de humor. Ya. O sea, se debe a supuestos, estas salidas del niño a fiestas durante la pandemia, a la Navidad, a la casa de los vecinos, al salir sin mascarilla, ¿a eso? Sí. ¿Y usted le pidió permiso al tribunal para hacer esta restricción, esta prohibición o término de la relación? No, la verdad es que no, pero como le digo... ¿Y usted me declaró que no puede hacerlo sin orden de un tribunal? Sí, efectivamente, pero tampoco yo voy a poner en peligro a mi hijo, porque él, por ejemplo... ¿Por eso que un tribunal debe de examinarlo? Sí, sí, lo entiendo, pero... Porque si no, usted está vulnerando un derecho de su hijo y puede traerle consecuencias que la perjudican a usted. Claro, pero lamentablemente yo he sufrido tanta violencia física y psicológica de parte de él que me ponen en peligro a mi hijo, como ya le he explicado antes. Por mayor razón tiene que haber un tribunal que intervenga. No puede tomar esas decisiones usted sola, si no va a terminar usted teniendo problemas, no él, que es todo lo contrario de lo que usted quiere. Es más, podría terminar él obteniendo el cuidado personal de su hijo porque usted está tomando decisiones arbitrariamente. Aquí ustedes ya judicializaron esto, ya hay un tribunal que ordenó y fijó la relación entre ustedes. Hay un tribunal que dice que el caballero tiene que pagar, ordena más que dice, ordena que el caballero tiene que pagar un monto por pensión de alimento y hay un tribunal que ordena que usted debe entregarle al niño los días y horas pactados en este acuerdo. Entonces cuando cualquiera de los dos no puede o no quiere cumplir, el tribunal los puede obligar. Y cuando desobedecer es obligación del tribunal, van recibiendo sanciones. Yo fui a la última mediación donde expuse este tema y la mediadora nos indicó que íbamos a tener una segunda audiencia, donde obviamente eso se tenía que quebrar para poder llegar a un juicio y poder exponer todas las pruebas que yo tengo de que él me ha expuesto a mi hijo y lo ha puesto en peligro varias veces. ¿Y qué pruebas tiene? Sí, tengo videos, tengo audios, los malos tratos que yo he recibido de parte de él, tengo también pantallazos de todos los mensajes, entonces la verdad es que él, como le sigo diciendo, ha expuesto a mi hijo. Me dicen que uno de los productores, David, tiene unos audios que mandó usted. Vamos a ver si los podemos escuchar. Gracias. No se escucha nada. No se escucha nada. Nada, pues te pegaste el rebote con el 10% también, pues sí que quédate sentada y hándose en la fila con las mamitas luchonas ya para que te suelten el otro porque este no hay agarrar ni 100 pesos. Ya, amenazas ahí no hay, no es la forma correcta de dirigirse a nadie, no es la forma. No justifico, disculpe. No, no, déjeme terminar. Es una forma horrorosa de dirigirse a cualquier persona y mayor aún a la madre de su hijo. Primero, no es ningún buen ejemplo para su hijo ni para nadie. Es una ordinaria es lo que usted está haciendo. Sí, perfecto. Uno puede decir lo mismo de buena forma. Por otro lado, señora, aquí no hay amenazas, aquí no hay agresiones. Entonces, lo máximo que le dice enferma reiteradas veces, nada más. Y que le duele que la retiran el 10%. Al 90% de los papás de Chile les dolió que la retuvieran en 10%, o sea, algo inevitable. Pero tampoco hay ahí agresiones, ni amenazas, ni algún hecho que constituya aquí violencia intrifamiliar o alguna denuncia grave. No lo hay. O sea, los dos están exacerbando una situación. Respecto a los mensajes de texto que veo acá, que son hartos, antes de leerlos, o mientras los leo, y voy a decir después por qué, explicar por qué, parece, mis estimados, que esta actitud violenta e incivilizada es de ambos. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo que aquí los dos hemos cometido errores. Yo los míos los tengo largos y yo estoy dispuesto a hacer, digamos, lo que sea, por tal de que aquí el bien común es del niño. Yo le digo a ella, tú tenías una guerra y la estás peleando sola, porque a mí lo único que me interesa es poder yo restablecer el vínculo con mi hijo. Yo hace dos semanas atrás, señorita Carmen Gloria, yo, de la angustia, la impotencia, la pena y la impulsividad de no poder estar con mi hijo, yo inicié una huelga de hambre para tratar de sensibilizar la postura de ella, que entendiera de que lo único que está consiguiendo con esto es que yo sé que mi hijo está triste en este momento, porque él me extraña. Nosotros tenemos un vínculo muy, muy grande, muy único. Yo sé que a lo mejor no soy el tipo perfecto, pero la intención de esta huelga de hambre que yo hice fue llegar a ella y no, digamos, no se cumplió por ese objetivo, pero por otro lado igual conseguí apoyo de redes, digamos, importantes que me empezaron a asesorar con todo esto y a dar fuerza y apoyo. ¿Quiénes son esas redes importantes? En Lampa hay un centro de desarrollo social. ¿Y ahí usted le mostró las cosas que escribe usted? Sí, por supuesto. Yo estuve hablando el día viernes cuando me junté con la abogada. Desde el primer día siempre he reconocido eso. Yo no me arranqué de tarro con los mensajes que le mandé, con los audios, no me justifico de ninguna manera, pero ya no sabía, ya estaba con tanta pena, tanta angustia, tanta rabia que era en ese momento y que explote. Ah, claro. O sea, usted piensa que yo debiera entender que cuando un hombre mata a una mujer es la rabia, la angustia, la pena que explota y no les queda otra que matar a la mujer que tiene una ofrenda. Bajo ningún punto de vista es el contexto de mi palabra ese. ¿Me lo puede leer o lo puedo ver? ¿Se lo leo? ¿Sí? ¿Tiene la suficiente valentía para que yo le lea esto? Perfecto. No leo. Le diré al director que ponga el pito cuando corresponda. ¿Para qué debía seguir con esta ordinaria? Sin contar que la falta de ortografía, la forma de escribir, caballero, es vergonzosa. Más encima de escribir insultos, agresiones, es de un nivel. Y esto queda rastro para toda la vida. Y este es el padre que este niño va a tener que conocer en el futuro. Este señor imprimió los mensajes. Hay muchos más. ¿Qué pasaría con usted si yo le digo, mire lo que escribió su papá de su mamá, mire cómo habla y cómo escribe su papá? Obviamente que en un momento de, digamos... Ay, vamos de nuevo. Claro, un hombre con rabia tiene razón de insultar, tiene razón de agredir, tiene razón de amenazar. Me explico. Falta de nuevo a ver si lo logramos. Yo se lo conversé, claro, pucha, le pedí disculpas y... Ah, o sea, yo podría aquí tratarlo a usted de lo peor y después más rato le digo, disculpe, se le pasó la mano. No, no, no se trata, eso tampoco. Entonces, ¿de qué se trata? Explíquemelo de nuevo. Yo conversé con ella, yo le expliqué eso, eso fue el 2017, por ahí. ¿Y? Y lo conversamos. ¿Prescribe el insulto? ¿Cómo? ¿Prescribe el insulto? No, no, para nada, para nada, para nada. Pero de eso mismo yo traté de que no volviera a ser así. ¿Trató? Sí, pues. ¿Trató? Bien poco le resultó sin tanto, parece. ¿Qué pasa? Porque no es un mensaje. Son varios mensajes. En distintas fechas, en distintas épocas, en distintos días. Así que ese intento parece que no le está resultando. ¿Qué pasa a nuestra psicóloga Pamela Lagos? Y mientras pasa Pamela, le pregunto a usted, señora. Don Alejandro puso una medida de protección en favor de su hijo, bienvenida Pamela, en razón de que supuestamente usted habría amenazado a este caballero en denunciarlo de violencias o abuso con tal de poder terminar con la relación entre padre e hijo. ¿Es eso verídico? No, eso es totalmente falso. Yo siempre he tratado de que él tenga buena relación con mi hijo. De hecho, hasta, si quiere, le puedo mostrar todo mi celular porque le he mandado hasta las guías que mi hijo hace en el colegio. Le he pedido siempre materiales, ayuda. Y no tan solo eso, sino que yo misma se lo iba a dejar a la casa cuando él no podía ir a buscarlo. Incluso ni siquiera las gracias me daba. Entonces, su violencia todo el tiempo ha sido la misma y preocupación por el niño, nada. Pero sí hay una realidad de que usted este último tiempo está impidiendo que el caballero tenga una relación con el hijo sin haberle pedido permiso ni haber informado al tribunal. Yo puse una denuncia por violencia intrafamiliar. ¿Y qué pruebas piensa llevar ahí? Como le dije, tengo audios, tengo videos. El audio que yo escuché, no hay ni un elemento de violencia. Los mensajes que estoy leyendo sí son violentos, pero son respecto a usted, no respecto al niño. Ustedes ya no viven juntos y el tribunal puede ordenar que este caballero se quede alejado de usted, pero no necesariamente eso signifique la suspensión o término de la relación con el hijo. Claro, lo que pasa es que como yo le comentaba, él me ha expuesto varias veces al niño. Señora, sí, pero me está mezclando dos historias que no se mezclan en tribunales. Una cosa es la relación de ustedes como pareja, que está terminada, viven aparte, donde evidentemente hay un maltrato a usted, por lo menos en lo que yo veo en los mensajes y WhatsApp que se están intercambiando, lo hay. Y otra cosa es la relación del niño con su padre. No porque yo no me haya resultado la relación de pareja o porque mi pareja no sea una persona que esté a la altura de lo que yo deseo, eso significa que va a desaparecer de la vida de mi hijo. Tiene que separar las dos cosas. Si usted mezcla las dos cosas, va a ir a perder el tiempo al tribunal. Si usted dice, quiero suspender la relación del padre y del hijo, ¿por qué? Porque vulnera a quién, a mí, no le va a ir bien. No, lo que yo estoy diciendo es que él me ha puesto en peligro a mi hijo. Quiero que entienda que si usted quiere pedirle al tribunal una suspensión o restricción de visitas, el tribunal solo va a acceder cuando eso constituye un hecho grave de vulneración o un peligro en contra del niño. Y hasta ahora, todo lo que usted ve en cuenta, no hay nada que sea en esa línea. Ya, Pamela, tú pudiste conversar con ambos. Me parece que ambos están enfrascados en una pelea entre ellos, que esto es entre ellos, que bien poco tiene que ver con el niño y que hay muy poca conciencia de cuál es su responsabilidad, la responsabilidad de cada uno en esta situación, sino que los dos ven la responsabilidad del que está al frente, la culpa de él que tiene hartas y la culpa de ella, que también las tiene. En esta relación hubo mucha violencia, especialmente psicológica, de parte de don Alejandro, a la señora Catalina, y eso hizo que tuvieran muchas idas y vueltas, reconciliaciones, te perdono, ahora sí que nunca más. Y esas idas y vueltas generan colusiones necesariamente dentro de las parejas. Esa colusión en el minuto que se separan, que fue hace poquito, hay que entender que, si bien no coinciden muy bien las fechas desde cuándo se separan, acá estos intentos, por lo menos estuvieron hasta el año pasado, en donde Catalina trataba de rehabilitar los problemas de alcohol y droga que tenía don Alejandro, lo acompañaba en sus procesos de rehabilitación, en donde él los dejaba una y otra vez. Y este retrato acá indica procesos recientes, son todos con fecha de junio de este año, o sea, deben ser de hace poco, ¿no? Sí, su último proceso comienza en septiembre, según lo que él refiere. No obstante, el informe que yo pude ver solamente habla de que hay una intención de cambio. Cuando se habla en psicología de intención de cambio, estamos hablando de un modelo, por si alguien quiere ahí aprender un poquito más, que se llama Prochazca, que es el modelo que uno ve con las adicciones para ver qué tan listo está la persona a iniciar un tratamiento. Lo que dice ahí es que él actualmente está en un muy buen momento para empezar este tratamiento. O sea, no está dado de alta ni nada parecido. En ningún caso dice que él haya avanzado con este tratamiento, que haya un avance también en su forma de ver el mundo, dice simplemente que este es un muy buen momento y que él ahora entró en tratamiento y que está en un muy buen momento para iniciar. Aprovechalo entonces, caballero. Por supuesto. Esa irregularidad constante que tienen ellos, que han tenido durante todo este tiempo, ha hecho que trasladen este mismo proceso de te perdono, no te perdono, violencia, no violencia, a la judicialización que tú puedes ver ahí. La gran víctima acá, el niño. Si hay algo en que los dos concuerdan es que este niño se lleva a regio con el papá, que lo quiere mucho. Incluso la señora Catalina reconoce que su hijo quiere mucho este papá, que es un papá muy entretenido, pero lamentablemente también el nivel de impulsividad que muestra don Alejandro y la falta de control aparente en sus impulsos a ratos hace que muchas veces no sea el papá más bueno para resguardar, proteger en situaciones del día a día. Lo que no está diciendo que vulnere sus derechos. ¿No habrá otra persona adulta, un abuelo, una abuela, una tía, que pueda acompañarlo en este proceso? Yo vivo con mi mamá adulto mayor, yo soy el que la cuida, entonces somos los dos solos. ¿Qué edad tiene su mamá? 73 años y ella ahora en diciembre, como le contaba anteriormente, tuvo un coma diabético, entonces su salud igual... Pero ella está consciente. Sí, sí, está consciente. Está consciente, autovalente. Es una auto... exacto. Claro, es autovalente. Doña Catalina, ¿y usted conoce a la mamá de don Alejandro? Sí, por supuesto. ¿Y confía en ella? La verdad es que, como él dice, adulta mayor... Pero no es tan adulta mayor, es una persona de 70 años, estamos hablando de un niño de 6 años, no es que tenga que hacerle la mamadera, cambiarle los pañales. O sea, hay muchas mamás de esa edad que cuidar a sus hijos o a sus nietos en este país. Sí. Tampoco estamos pidiendo que le haga un gran trabajo, solo para que esté ahí dándole alguna certeza a usted de seguridad para calmar o moderar los impulsos que tiene don Alejandro y estos desabruptos que le hacen pasar el límite de lo prudente. Lo que pasa es que ella no siempre está ahí. Ella se va donde su hija a Puente Alto. Pero podríamos condicionar que la relación con el padre sea en presencia de ella. Mire, la verdad es que a mí me gustaría que él primero se sometiera a un tratamiento antes de... Lo que indicó Pamela y los certificados que trae es que está iniciando ese tratamiento. Sí, pero lamentablemente él siempre lo ha iniciado. Ya, no tiene ni una intención. No, por parte de Catalina también... Es triste, porque es no entender que esa es la discusión que siempre tenemos y que yo siempre trato de explicar. Que los hijos no son una extensión de nosotros. Exacto. Los hijos no tienen por qué pagar las culpas nuestras. Y por favor, maduremos en esto. Si es uno como mujer, ¿Quién elige de quién embarazarse? Estoy hablando desde mi perspectiva de mujer. Distinta es la responsabilidad que obviamente y que igualmente le cabe al hombre. Pero uno elige de quién embarazarse, no elijo de uno. Entonces, si uno eligió mal, si uno buscó una mala pareja, si uno decidió tener un hijo con un señor que se equivocó, que no era, o que pensó que era y ahora no es, ya le embarró. Y ahora hay que asumir. Y asumir significa, me guste o no me guste, este es el padre de mi hijo y va a ser el padre de mi hijo hasta el último día de nuestra vida. Entonces, tengo que tomar los resguardos necesarios, proteger a mi hijo, pero tengo que generar un vínculo, tal como dices tú, protegido, resguardado y controlado. Pero hay que generarlo. Acá sabemos que don Alejandro necesita un tratamiento importante, tiene que hacerlo. Pero Catalina también vivió mucho tiempo, también vivió mucho tiempo violencia y necesita ella sanar para poder ver a su hijo, protegerlo y entender que lo mejor para su hijo es tener contacto con los dos. Perfecto. Muchas gracias, Pamela. Estimados, ustedes tienen audiencia en poco tiempo en tribunales. Yo les sugiero que con todos estos antecedentes vayan al tribunal y sea el tribunal quien con mayor tiempo, mayor experiencia pueda resolver y aclarar esta situación por el bien de este niño. Y espero que tomen en consideración lo que hemos conversado y lleguen prudentemente o actúen prudentemente de aquí a la fecha en que tengan esta audiencia. Y con esto, cerramos las cosas.